María del Pilar, su compromiso con la salud de todas las mujeres tamaulipecas. Para reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres tamaulipecas en nuestra sociedad y como parte del compromiso de privilegiar la salud en todas las etapas de su vida, la presidenta del patronato del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, dedicó mayo como el mes de la salud de la mujer. Con la participación activa de la Secretaría de Salud e instituciones que conforman el sector, a lo largo de ese mes, se pusieron en marcha diversas actividades con estrategias de prevención y detección de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, planificación familiar y salud materna y perinatal, entre otros. Refrendo el compromiso del sistema DIF Estatal por favorecer las políticas públicas que el gobierno del Estado emprende para beneficiar la salud de la mujer y de las familias que más necesitan de nuestro apoyo. En nosotros encontrarán a una institución aliada para construir el Tamaulipas humano que todos queremos y para abrir aún más el camino de bienestar que merecen los tamaulipecos. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en esta ciudad capital con la participación de autoridades municipales, jefe de las ocho jurisdicciones sanitarias del Estado y titulares de los diferentes programas de salud, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas dio a conocer el resumen de actividades del Mes de la Salud de la Mujer. Mencionó que se otorgaron 3.779 servicios que comprenden consultas, mamografías, exploración clínica de mama, papanicolao, examen del virus del papiloma humano, distribución de ácido fólico, toma de presión arterial, de peso y talla y de glucosa, entrega de medicamentos y de la Cartilla Nacional de la Mujer, además de pláticas preventivas y motivacionales. De los 540 exámenes practicados para la detección oportuna del cáncer de mama y cáncer cervicouterino, 16 mujeres fueron canalizadas a la clínica de cáncer del Hospital General de Ciudad Victoria para darle seguimiento a los resultados encontrados. Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Norberto Treviño García Manso, luego de reconocer a las mujeres como las principales protagonistas de la vida tamaulipeca en el hogar, el trabajo y en cualquiera de los ámbitos en que se desenvuelven, reiteró la plena disposición de la dependencia a su cargo para que el mes de la salud de la mujer se extienda a lo largo de todo el año.